Hola que tal perros, perro de perros, canes de canes, boby de boby, firulay de firulay, escuto de cutos, rambito, rambito y pulgoso, pulgosos, perros, esta noticia de verdad es demasiado terrible perros, lo que acaba de hacer es chérrez, chérrez, perros, chérrez, chérrez estará con una profunda depresión, la vida es muy triste y sin sentido, la ex borrista de rosada chérrez, chérrez preocupa a sus seguidores con una foto de su brazo, sangrando perros, no se sabe si ha sido un accidente o ella misma se ha provocado esa herida perros, esta foto la subió en su instagram, como pueden ver está censurado perros y ya no está en su cuenta de instagram que es chérrez, chérrezita chérrez, como lo pueden ver aquí, ahí, ya no está esa foto, supongo que ella la ha borrado o la misma cuenta de instagram ha eliminado esta foto porque como podemos ver hasta está con líquido vital rojo, no puedo también mencionarlo muchas veces perros porque también youtube te baja el video, así que eso es lo que está pasando con chérrez, chérrez, perros eh, los, sus seguidores de verdad están preocupados por lo que ha pasado voy a estar informando cada, cada cosa que sepa de chérrez, chérrez es una historia de instagram, chérrez chérrez preocupó a sus seguidores con una sorpresiva imagen la cual acompañó con un sentido mensaje dirigido a uno de sus tíos más queridos quiero estar al lado de mi tío, abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era escribió la rubia, que hace una década brillaba como porriste en el sport boys, perros, terribles perros y este fue el video, suscríbete al canal, ponle like